Luego de las elecciones realizadas en el recinto San Francisco de Macorís, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, en las que resultó electo como director el maestro Miguel Medina, se ha creado una comisión que estará al frente de la transición de las nuevas autoridades. Juan Sierra explica el objetivo de la comisión. Las autoridades salientes tienen que preparar todo un informe acerca de los proyectos, de los activos, de la existencia material, de cosas tangibles e intangibles que hayan en la entidad que sea, en este caso es el recinto UAS San Francisco. Esa comisión está conformada por nosotros, básicamente en el área jurídica, el doctor José Polanco Liranzo, la maestra Filomena Bello, el profesor Rafael Álvarez Castillo y la maestra Leonelda Camilo y Ernestina Florencio. Sierra informó que en lo adelante se reunirá con una comisión de la dirección actual y recalcó la creación de la misma es un proceso normal ante una nueva administración. Joan Guardero, NTN, su noticiero regional.